hola que tal como están yo soy diego mucho gusto y este es mi canal la verdad no sé por qué lo estoy haciendo tal vez solamente haga pequeñas animaciones o no sé lo que salga tal vez de aventura o pequeños chistes no sé veremos lo que saldrá así que sigamos esperando y este vídeo solamente dura un minuto así que nada más hasta luego ah